¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Muy buenas a todos! Bien, seguimos con Crash Lindrocar Vamos a hacer el... Zenical Challenge de aquí, ¿de acuerdo? Eh... no sé qué mapa es Vale, viendo esto... Creo que es el que es como mezcla de ruta calurosa con Estación Oxide Creo No hagáis mucho caso Ay... bueno... Thunderstruck... Bien, bien, buen mapa Buen mapa, digo, ya verás Para ver las moneditas, ¿sabes? Las moneditas, digo, las letritas Para ya ver a las letritas, ¿dónde están las letritas? ¿Vale? Zabollazo ahí ¡Hostia, que hay una! ¡Hostia, qué buena! Me he caído, lo reconozco, pero... Hostia, no me esperaba encontrar una así Vale Pues tampoco se ven tan mal Parece ser que el brillo resalta Así me gusta, hostia Tomar un peponazo aquí Un misilago de esos buenos para vosotros For you Ahí está Ha impactado Toma un tornadito también For you, amigo Di que sí, joder A ver si entre patas ahí a todos Vale, tenemos que ganar posiciones Cuidado, Felipe Vale Hemos pillado objeto Vamos No, hombre, compañera Coco Que me la lías Bueno, nos hemos colocado Primeros, no Primerísimos Con mucha suerte, la verdad Vamos Vamos Coco ¡Una letra! Aquí la tenemos ¡Oh, yeah! Me ha empujado al abismo, tío Me ha empujado al abismo Si es que no puede ser Menos mal que no me ha quitado caja Vale, deberían darnos un turbo, tío Cuidado ¡La K! Vale Sabemos dónde está la K, chicos Vale, venga, venga A saco, a saco, a saco No lo penséis Venga, tírale Tírale de todo Tírale Como si no hubiera un mañana Hostia Como si no hubiera un puto mañana Ahí está Misiles Pim, pam, pim, pum Uf, no me ha quitado caja Bueno, me comentó un suscriptor hace tiempo ya Que, bueno, claro No es de ayer Es de hace tiempo Efectivamente Hace bastante tiempo Por lo menos tres meses Vale, que Pues, si, por ejemplo Coco, que ahora va tercera Fue ese primero Y yo segundo Y pasa la línea de meta Coco Pues hemos ganado ¿Me explico o no? En otras palabras Vamos a hablar En otras palabras Y más claro Que si Coco Va la primera Primera posición Y yo voy segundo Y ya pasa la primera Por línea de meta Y después paso yo Pues en verdad ganamos Porque como somos Un mismo equipo Formamos el mismo equipo Pues entonces Es como si fuera Una victoria mutua Por así decirlo Por así decirlo Pasa eso Y no lo he comprobado Creo en ninguna carrera De todo lo que llevo Subido del juego Me ha tenido que pasar eso Madre mía Los misilitos Vamos a coger la K La K De caca De castaña Me cago en Dios Uy que viene el misil Que viene Que viene Que viene Hostia Que misiles Más mareados Tío Estos no son De impacto directo Tío Eres un poco pesado Te lo han dicho O no Te podías transponer Por ahí un rato Toma A ver si te congelas Lo que necesito Es turbo Pero al final No Mis bolitas No Coger turbo Al final Tío Es lo que necesito Si no Mala marcha Vale A ver si me toca Un turbo Tío Bien Pues este ya me lo guardo Digan Lo que digan Eso me lo guardo Ya me puede llover aquí Nevar Vamos Terremoto Un maremoto Un ciclón Un cíclope Lo que venga Nada Que ya estamos En la recta final Ok Head check out Head check out Men Vale El turbo Lo necesito usar Aquí Vamos Oh Shit man Yeah Perfect Me he columpiado Pero de una manera Exquisita Muy buena Bien chicos Le damos Una monedita más Para nuestra colección Si señor Y bueno Ahora toca La de desafío Estas No me gustan Ni un pelo Macarena Pero bueno No hay que No esfuscarse Vamos para allá Aquí la tenemos Solitaria Desert Storm Hostia Eso Eh El nombre se me recuerda A operación Fear Storm Que es del Battlefield Pero no Operación Desert Storm Que creo que fue Una operación De una guerra De Estados Unidos Contra Irak O una cosa así Creo que se llamaba Esa misión Pero bueno Que me descentro A ver Aquí hay una Vale Esta no sé por qué Pero Me suena que ya la he hecho Pero me suena además Una barbaridad O es igual O en poco ha cambiado Vale Teníamos aquí una escondida Y aquí otra Perfecto Vámonos Nos queda un minuto y medio Voy a buscar todas las de por abajo Que creo que va a ser lo más adecuado Buenísima Buenísima Cogelo Bien Y aquí también Para cogerla Tiene Tiene misterio Tiene misterio Pero se puede coger Nos quedan doce Y un minuto y poco Porque el minuto va bajando Así que mala marcha Marino Vale Pillamos esta Hay que pillar esta así Del refilón Vale Vámonos Tranquilamente Y creo que ya por abajo Está el asunto finiquitado Puede ser Hay que ver aquí Es aquí No me fiaba yo Vamos Quedan tan solo nueve El culo se me mueve Así que Vamos Para ya En el siguiente capítulo De Me ha venido eso Porque en verdad Hablaba así En el siguiente capítulo De Hostia Por aquí no es 30 segundos Y estamos echando Por un camino que no es Vale Vamos a ponernos serios Pero tío Serios Serios Porque ya Ahora sí que Me estoy empezando a preocupar Buena Salta Sin pagar Coge esa ¿Cuántas quedan? Cuatro Tío Vale Una Dos Tres Falta esa Dos Uno ¡No! ¡Era un salto lateral! ¡Era un salto lateral! ¡Me cago en su vida tío! Por una No Bueno chicos Para no perder tiempo Bueno La voy a hacer Que le den por saco O sea La iba a saltar Pero da igual La voy a hacer O sea ¡Qué hijos de puta! ¡Nano! ¡Qué hijos de puta! Cómo me la lian aquí En un momentito Tío Vamos a ver Ahí está Vamos a coger Todas las de aquí Y aquí Le van a dar por culo El volver a subir Bueno Tengo que subir Por dos laterales Que por uno de ellos Voy a saltar ahora Entonces ya me olvido Voy a hacer por este mismo ¿Vale? Que es por donde salto antes Buah Me he caído fuera Detrás de este tío Vale Y ahora Vamos por aquí Vamos a pegar Toda la vuelta Toda la vuelta Que diga Mira, mira Esta es la del salto Cabrona Me la voy a quitar Y encima también Porque luego Se me olvida Y se me va a olvidar Que tengo que saltar arriba Buenísima Ya está Perfecto Vamos a mirar aquí En esta esquina Me suena que había una Claro que sí Joder Cómo le gusta A la peña De las esquinitas ¿Eh? Esto Cuánto daño ha hecho El puto Call of Duty El Call of Duty El Call of Duty Por aquí Que hay otra Vale Ojo, cuidado Felipe Tenemos un Aku Eso es Good Signal Como digo yo Bueno, lo hacemos así Me puedo medir Todas las nitros Que quieran Vale, ¿cuántas quedan? Quedan dos Uno y dos Sí, dos Quedan tres Parece que no sepa contar Tío No me jodas Vale, una que es del salto Y estas dos de aquí abajo Vale, porque me la pego un poco No pasa nada Ya verás Por pegarme la Tiempo crucial En este momento Tiempo Encima me la he dejado Tío Vale Y me queda esta Que a ver si me meto Ya verás Que no me da tiempo Tío Ya verás Ya veremos Ya veremos Las tonterías A tomar por culo La bicicleta, eh Ya veréis Un intento Que le den por culo eso ¡Bien! ¡Bum! Oye Si no no es la primera Te lo hago la segunda Chaval Bien Y ahora, pues bueno Lo iba a cortar Y directamente a ponerlo Nos hubiéramos ahorrado tiempo Hubiera dado tiempo Hacer algo más Pero bueno ¡Oh! Bye bye Aku Te van por culo, hombre Ya está bien Voy a ir a una de mis pistas Favoritas No es favoritas O sea, mentira Pero bueno Hacer una reliquia de estas del tiempo Fuera de tiempo Oh yeah Out of time Vamos, Bea Que la de los gusanos Que mal recuerdo me trae, tío Es que esto que lo grabé El otro día Bueno, otro día Lo grabo seguido Pero bueno Cuando se sube a YouTube Es otro día Esto cuando lo grabé La última vez Me cago en la puta La letra K Creo que era Que estaba en el maldito salto ¿Vale? Y aquí en el salto Pues mira Ahí Para pegar aquí Buena, buen atajo Buen atajo O sea, lo he desperdiciado De una manera crucial Eso Yo cogiendo Todas las que son de 3 segundos Esta, esta Esta Donde está la caja Pues ahí había una letrita rica Ay, que rico, Gabi Pues esa para cogerla Como no la coja Como cogí la K Me estoy olvidando de Vamos De ella ¿Vale? Perfecto Vamos a ir un poco A totrapo A totrapo O sea, hablo yo aquí Como si estuviera Mi puto pueblo Ahora mismo Vamos Dale, chicha, hombre Dale, chicha Crash Al asunto, hombre Que frenamos Estamos frenando Hay que dar más vueltas Y vamos muy apurados Ya en la primera Esto no puede ser Crash Uy, uy, uy Aquí hay muchos segundos Con lo cual Me lo voy a dejar topa Al final O la gran mayoría Para luego no coger nada Ese atajo bonito De dos segundeles Esto también me lo voy a dejar A ser posible Voy a coger ahora Hoy va Voy a coger esta aquí al lado Popom Si voy a coger, si Un buen resfriar Lo que voy a coger Ya porque otra cosa Voy a coger estas del exterior Enchamos estas Junto con estas Y esta de aquí atrás Que está oculta Y hacemos una mala tunda De tiempo, chaval Y esta que está por ahí Suelta también Y ya se me la caga un poco Pero bueno Tenemos, tenemos Tenemos tiempo de sobra Estamos en la segunda vuelta Vamos a pillarla de medio Y ya dejamos ahí dos segundetes Claro, les digo que dejamos dos Pero luego es que a lo mejor Pues en verdad solamente cojo uno Pero bueno Como soy así Pues soy así Ese dos segundos No me gusta Este tampoco Están muy cerca de los gusanos Cuando están cerca de los gusanos Pues ya no me gusta tanto Y este tres Que no lo cogían antes Pues ahora me viene de perlas Muy bien Muy bien Vale A ver que Un segundo Y que sean dos Y ya está He dicho que me los iba a dejar Para el final Pero mira Yo soy así Vale Esos me los dejo así Que para el final Vale Vamos un poco Sobre este No Ah vale Que chorra Macarena Que hay dos saltos Y yo pensando Que solamente había uno Por eso en el anterior Pues no he llegado Pues así me he quedado Como un gilipollas A ver Vale Tonto de mi Por probar eso Pero tío Como te chocas ahí Que no hay nada Eso si que me ha tocado Ahora los cuyones Vamos Quedan 35 segundos Prácticamente Ya vamos a entrar En los dos minutos Cogemos esto Bien Cogemos ahora esta Muy bien Cranes Está Deportista Y ahora ya Pues a correr Que nos quedamos en cajas Ahora las que están Están por el final Cuidado con esta Vale Avánzale Avánzale Cuidado con el gusano Avánzale Pero con cuidado Vamos Hostia Me ha dado Me ha dado la venada Del jugón ahora Vamos a coger aquella Vamos a llegar un poco justos Si que es cierto Pero bueno Más vale justos Que sobrados No Eso dicen Perfecto New height score Seguro que hay gente Que ha batido mejor récord Que el que acabo de batir Pero bueno Ale Nos vamos con Pues eso Dos monedas Zeneca Y una del tiempo Not bad Not bad Así que nada chicos Para la siguiente Nos queda conseguir Dos del tiempo Y ya pasamos A la siguiente área Va bien A ver con que porcentaje Nos quedamos también Subgame Al día creo que nos quedamos En un 70 Si exactamente Exactamente En un 70 Vamos a guardar ahí Guárdale Guárdale Ya está guardado Y nos vamos con un porcentaje De 74 Dimitri El problema Bueno chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima